Vamos al mundo del entretenimiento de la mano de nuestra compañera Lady Álvarez. En otras noticias, el reconocido músico dominicano Juan Luis Guerra ha dado un paso inesperado en su carrera al presentar una colaboración con la marca Ewin Athletics, famosa por sus vínculos con el baloncesto y el estilo urbano. Esta vez Guerra se aventura en el mundo de la moda con una línea exclusiva de tenis, inspirada en su emblemático álbum Bachata Rosa. Para finalizar, esta noche salieron los nominados a la edición número 67 de los Grammy Americano, prevista para el 12 de febrero del 2025. En esta edición, seis de los ocho artistas más nominados son mujeres, destacándose en estas nominaciones artistas latinos como el gran Juan Luis Guerra, quien se encuentra nominado en la categoría Best Tropical Latin Album por su disco Radio Guira.